Prólogo Han pasado ya dos años desde aquella reunión en el hogar de Pony Última escena en que vimos a los inolvidables personajes de nuestra historia En ese lapso, nuestra heroína ha crecido y madurado hasta convertirse en una mujer Así pues, Candy y sus amigos han entrado al mundo de la vida adulta Y enfrentan su existencia con avidez y esperanzas Aunque en el fondo de cada corazón hay heridas sin sanar, insatisfacción y miedos ocultos Sin embargo, los acontecimientos históricos están a punto de desencadenar una tormenta Que arrastrará a la rebelde heredera de los Ardley Y al vórtice violento de la Primera Guerra Mundial Al mismo tiempo que Candy enfrenta peligros emocionales nuevas Ella y sus amigos serán llevados por el destino Aún encuentro consigo mismos que cambiará el curso de sus vidas Acompañada a nuestros queridos personajes En estas nuevas aventuras Y averigua Qué es lo que el amor y la fortuna Han deparado para sus vidas Historia escrita por Alice Avalos Conocida como Mercurio ¡Gracias! ¡Gracias!